Para todos esos engreídos y malamandos Así He vivido para ti desde que te conocí Haciendo tu voluntad Sin pensar jamás en mí Tratando de complacer Tu humanidad caprichosa Pero nunca estás conforme Oye, soy para ti poca cosa Qué raro Cuántas veces he callado Por no herir tus sentimientos Y cediendo a tus reclamos Sin importar lo que siento Ante los ojos del mundo Soy esa dama perfecta Ejemplo de gran veritud Como tú quieres que sea Ay, 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 oye ¿De qué te quejas? De nada, para que bastante Machista, profesional Engreído y malamante Ahora Solo vives para ti Solo tú tienes derecho A protestar y exigir En mi casa y en el sexo Creyéndote superior Como si fuera perfecto Como si fuera perfecto A mí no me engañas tú Conozco bien tus defectos Creyéndote superior Como si fuera perfecto A mí no me engañas tú Conozco bien tus defectos Vaya, oye Ven, oye Oye Y quiere venir a florear Por acá No va Vaya, vaya ¡Rigo! Tú vas con tu bebé, tú sí ¡A la la la! ¡Gózalo! ¡Gózalo! El tiempo de pelotarte Creyéndote en superior Como si fuera perfecto Y tienes cara de efecto Aunque no eres arrogante Conozco que tú me traes Yo te conozco Eres nada más que plante ¡A gozar! Aquí te propensan El tiempo de pelotarte Yo te lo supo del mundo Soy esa dama perfecta Y nadie sabrá que sufro Cada uno de tus desplantes Conozco que tú me traes ¡Oye, qué rico! Eres nada más que plante Así Aquí te propensan El tiempo de pelotarte Como dos flores ¡Vaya! Y quería la solería ¡Eso! ¡Y para vos no se queja! ¡Caremal! Conozco que tú me traes ¡Eres nada más que plante! ¡Ale, la, la, la! Conozco que tú me traes ¡Eres nada más que plante! ¡Maillito profesional Endgame ¡Caremal! Proyecto yo me traes Caremal ya Como si fuera perfecto Pero tú tienes cara de efecto Aunque no eres arrogante Conozco en tus defectos, eres de nada más que flante Marquita profesional, ejemplos de malamante Y el de los ojos del mundo, soy esa dama perfecta Ay, pero nadie sabrá que sufro cada uno de tus desplantes Conozco en tus defectos, eres de nada más que flante Oye, qué rico para todos los increíbles y malamantes Se fue, se fue Rico Oh, yeah Ahí Salsa, salsa, salsa Para toda la gente salsera que ha venido a gozar aquí en casa de la salsa Y los aplausos para la gente salsera que ha venido a gozar allá